bienvenidos a la segunda parte de este tutorial dedicado al dominó donde iremos ver cómo distribuir los dominos de una forma relativamente fácil y después iremos a aplicar físicas a todos ellos de modo a que podamos crear una animación parecida a la que han visto al inicio de este tutorial y antes de nada de nuevo les pido disculpas por mi español espero que sea suficiente para que entiendan lo que intentaré explicar y bueno ya tenemos entonces el dominó y el material que hemos creado en la primera parte también ya he creado una escena y sólo cerrar esto una escena que que he preparado preparado que es la misma que han visto en la animación esta escena estará incluida en los ficheros que han podido bajar y si todavía no los han bajado pueden hacerlo estará un enlace en la descripción de este vídeo para distribuir entonces los dominos que estarán primeramente más o menos por aquí lo que haremos será usar un modificador a rey y una curva voy sólo a hacer un pequeño pequeño ejemplo para que entiendan mejor que haremos voy a duplicar este dominó para un layer aquí abajo por ejemplo y lo que haré será adicionar ahora una curva una vez ya voy a ajustar un poco estos puntos para que se vea el efecto una cosa que no podemos hacer será usar el array directamente en el dominó voy a hacer una demostración para que entiendan por qué no podemos hacerlo sólo voy a quitar aquí este modificador para que no nos confundan un poco las cosas entonces vamos a adicionar el modificador array aquí cambiamos de fixed count para fit curve y seleccionamos entonces la curva que hemos creado pues sólo agotar este este dominó unos 90 grados para que se vea mejor ahora vamos a hacer un otro modificador que es un default curve para que tengamos entonces los dominó distribuidos a lo largo de esta curva ok ahora ya se puede empezar a notar que hay cierta deformación en los dominó voy a separarlos un poco más o menos esto y si hacemos ajustes esta curva para que sea un poco más acentuada pueden ver aquí hay bastante deformación de esto no quedaría quedaría bien en la animación para ello lo que haremos será usar un plano el plano el plano será lo que irá deformar a lo largo de la curva y el dominó después será duplicado en cada fase en cada plano duplicado con el array voy a quitar primero estos modificadores aquí al dominó voy entonces adicionar un plano voy a cambiar el tamaño y entonces adicionamos entonces los modificadores al plano para eso vamos aquí al modifier escogemos primero el array cambiamos de fixed count para fit curve y escogemos escogemos la curva que hemos creado de nuevo otro modificador deform curve los mismos que hemos creado hace poco y seleccionamos otra vez la curva y como puede ver ahora es el plano que está a lo largo del de la curva y aunque el plano esté deformado al aplicarle ahora lo que queremos para distribuir los dominos a lo largo de la curva seleccionamos el dominó shift con la tecla shift seleccionamos el plano pulsamos control p objeto para que el dominó sea el plano sea el padre del dominó ahora seleccionamos el plano vamos aquí al panel de objeto y aquí abajo en duplicación escogemos fases como pueden ver entonces tenemos el dominó duplicado a lo largo de los varios planos que han sido duplicados con el array y como pueden ver no hay ningún dano de deformación en los dominó que es lo que queremos que ocurra habría otra técnica posible y que voy también a demostrarla pero pero que no me parece tan práctica voy a botar otra vez el dominó porque tiene que estar en la posición inicial para ello voy a seleccionar el dominó si seleccionamos la la curva hacemos y va a ser control p pero con el control p por algún motivo no funciona bien entonces lo que haremos será con él el dominó seleccionado vamos aquí donde dice parent y los cogemos aquí la curva si hiciera como han visto el dominó ha cambiado de posición si usar el control p por algún motivo no el dominó quedaría en el centro y después haría nos daría algunos problemas no funcionaría bien ahora teniendo el dominó todavía seleccionado vamos aquí a duplicación y escogemos frames quitamos esta opción speed y como pueden ver el dominó ha sido duplicado a lo largo de a lo largo de la curva aunque si si ven está la dirección de dominó es constante para ello seleccionamos la curva vamos aquí en el objeto de la curva y cambiamos una opción aquí abajo pasa animation y escogemos fallo como ven ahora tenemos el dominó en la tiración dirección correcta lo seleccionamos de nuevo y para cambiar la distancia que en el panel de objeto sólo tendríamos que cambiar aquí el off o en la distancia también tendríamos sino si se apareciban hay dos dominó aquí al inicio tendríamos que cambiar aquí también el start el problema de esta técnica es que si hacemos ajustes a esta curva si se fijan la distancia de los dominó se empieza a cambiar para ello tendríamos que siempre que quisiéramos ajustes tendríamos que venir aquí a cambiar estos valores y con la técnica anterior un método que usamos anteriormente no había necesidad necesidad de hacer esto siempre que que cambia hacemos algo en la curva en la raíz se ajustaría automáticamente espero haber explicado bien estas dos técnicas vamos a usar la primera como he mencionado voy a eliminar esto que ya no necesitaremos y vamos entonces a empezar a distribuir las fichas de dominó por donde queremos para ello voy a empezar a quitar el dominó original de aquí lo podemos por ejemplo en esta posición ahora vamos a adicionar la curva para ello tiene que estar en la misma posición que el dominó entonces tenemos que mover el cursor 3d para ello shift s y cursor 2 selectes y adicionamos entonces la curva y ajustamos estos puntos para donde queremos que la curva empiece que sería aquí la distribución de los dominó empezará ya más o menos estamos un poco mejor esto sería más o menos esto por aquí ahora vamos a adicionar el plano lo que queremos aplicar después el modificador hay el tamaño del plano que no tenemos que ajustar en el modo de edición sería la distancia que tendrían los dominó entre sí cuanto mayor es el plano más lejos estarían los dominó de entre ellos para ello más o menos está este tamaño sería suficiente ahora vamos a adicionar el modificador para rey al plano cambios fix count para fit curve y seleccionamos la curva y ahora el modificador deform curve y abajo y seleccionamos la curva la curva y ya sólo nos falta distribuir los dominó dosis seleccionamos el plano el plano control p objeto y el plano bien el panel de objeto cambiamos duplicación para faces. y ya tenemos los dominos distribuidos pero están rotacionados en la dirección errada y para ello vamos a rotar un poco el plano que sería en el eje z menos 90 grados y para confirmar que los tenemos en la dirección correcta vamos a hacer un render rápido marcamos aquí esta zona con control v y shift z para empezar a generar los valores que vemos que estén en esta dirección para que cuando caigan los dominos se queden en la dirección para arriba y está correcto y como pueden ver gracias al material que hemos creado en la primera parte todos los dominos tienen valores diferentes es precisamente lo que queremos sin necesidad de andar a cambiar materiales y UV maps en todos los dominos está todo funcionando de momento bien voy solo a hacer unos ajustes a la curva voy a mover este domino un poco para adelante y aquí estaría bien a ver este lo movemos un poco para atrás y aquí me parece que por aquí estaría bien estos dominos que tendríamos en esta escalera en esta plataforma los dejaré para el final porque me parece que es más fácil duplicarlos de forma manual que hacer esta técnica de la G entonces vamos a agregar los dominos que tendremos por aquí para ello vamos a duplicar todo esto que hemos creado la curva, el plano y el dominó lo seleccionamos con B y vamos a duplicarlos con ALT D para que no tengamos el objeto data de los dominos sea igual para todos y el plano también en caso de que quisiéramos cambiar la distancia entre los dominos solo tendríamos por ejemplo de cambiar el tamaño de un solo plano si lo duplicaramos con SHIFT D tendríamos que cambiar todos los planos que hemos creado uno a uno vamos entonces a seleccionar la curva esta curva la tendremos que hacer como objeto único porque si la cambiamos aquí iremos cambiar al mismo tiempo la primera que hemos la primera curva para ello pulsamos aquí en este 2 y tendríamos entonces un objeto único ya no nos dará problemas ahora entonces ajustaremos la curva para la posición que queremos que sería por aquí más o menos tenemos aquí unos pocos dominos o fichas de dominos no sé muy bien el término correcto si los dos están son correctos vamos a hacer unos ajustes ponemos como cuatro dominos para que tengamos espacio aquí para los que vendrán por la derecha y otros por la izquierda como han visto en la animación me parece que así es suficiente ahora vamos a crear esta curva aquí a la derecha de nuevo seleccionamos dos originales alt D lo movemos un poco para la derecha y de nuevo seleccionamos la curva que hemos duplicado y pulsamos otra vez en el 2 ajustamos entonces ajustamos entonces la curva para donde queremos que estemos dominos dejamos aquí algún espacio para porque vamos a tener otros aquí a la izquierda de estos así más o menos me parece bien ajustamos aquí la curva y ahora vamos a hacer un extrude y lo ponemos por aquí y lo ponemos por aquí y lo ponemos por aquí y estos estos aquí pues disminuir un poco esta curva aquí estos dominos irá este último irá impactar en esta parte de esta zona final ajustarlo un poco más y me parece que está bien ya sólo nos falta una última curva esta que tendremos a la izquierda de nuevo duplicamos los originales alt d x lo volvemos un poco para la derecha por ejemplo aquí seleccionamos la última curva y de nuevo aquí en la 2 ajustamos esta última curva para donde queremos que estén los dominos y más o menos por aquí si esto lo vemos por este lado extrude esto es una cuestión de ajustar estos puntos cambiamos un poco el tamaño a ver qué tal me parece bien ya tenemos entonces las curvas todas creadas y los dominos están distribuidos por todas estas curvas ya sólo nos faltan los que estarán en esta plataforma para ello voy a duplicar este dominó original con alt d y le quitamos el parent con alt d lo movemos para más o menos el centro de esta escalera y sólo lo tenemos que poner arriba de este de la escalera para ello vamos a usar el snap cambiamos para el snap aquí que normalmente está en incremento lo cambiamos para face y podríamos también usar control shift tab y cambiamos para fase y G Z y pulsando la tecla control movemos el ratón para la escalera donde queremos que esté el dominó pulsamos y aquí tenemos la posición correcta ya sólo tenemos que duplicar lo para el resto de esta escalera con alt d de nuevo lo vamos a bloquear en el eje x con shift x y control más o menos donde queremos de nuevo alt d shift x control alt d shift x control y alt d shift x control más o menos por aquí y ya sólo nos falta uno más alt d y y luego me movemos más o menos por aquí este después al caer tendría que impactar en esta esfera creo que tendrá distancia para ello si no siempre lo podemos ajustar más tarde y bueno tenemos los dominos todos posicionados donde queremos ya sólo nos falta aplicar físicas a todos ellos para ello tendremos que crear objetos únicos en todos estos dominó porque ahora de momento son sólo duplicados no tenemos cómo movernos y la física no iría a funcionar de esta forma para ello entonces vamos a seleccionar todos los planos y usamos el control a y tenemos aquí una opción que dice make duplicates rio o podríamos pulsar shift control a y si pueden ver ya tenemos entonces todos los dominó han sido duplicados ya son objetos únicos y vamos entonces a aplicar la física pero antes de ello vamos a mover todo esto para un layer porque ya no no vamos a necesitarlo pero siempre lo dejamos en caso de que tengamos que hacer algún algún ajuste movemos también los dominó para ese mismo layer y ahora tendremos que seleccionarlos todos para ellos para ello voy a seleccionar uno y pulso shift l y escogemos como todos tienen el mismo material pulsamos en material y todos los dominó son seleccionados ya sólo tenemos que aplicar física a todos ellos a todos ellos vamos a abrir el panel de herramientas con T y tenemos aquí física y pulsamos en este botón que dice add active ok si se han fijado todos los dominó han cambiado de color para un verde y eso significa ya ya están todos con física otra cosa que podemos hacer será calcular la masa a todos los dominó pulsamos en este botón calculate mass y abajo tendremos plástico plástico ok tenemos dominó con física aplicada a todos ellos ahora ya sólo nos falta crear un plano para que los dominó no caigan al infinito entonces voy a centrar el cursor en el centro con shift c ahora shift a mesh plane y ajustamos el tamaño del dominó a donde tenemos el tamaño del plano a donde tenemos los dominó más o menos por aquí sería suficiente aplicamos aquí física passive add passive para porque no queremos que el plano se mueva creemos que esté siempre en la misma posición solo tenemos que ajustar aquí un valor en el panel de físicas aquí abajo donde tenemos margen la margen será de un milímetro para que no nos dé la sensación de que los dominó estén 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 en el layer me parece que tenemos todo preparado para hacer la primera prueba para ello voy a simplificar la escena porque este ordenador es un poco lento y voy a marcar esta opción simplify para que el subdivision surface que tenemos en los dominó se quede con solo cero que esto será un poco más rápido al calcular la física para calcular la física podrían pulsar aquí en el break pero de buen momento vamos a usar el alt a que sería lo mismo que ver la animación a ver si todo quedó bien para la versión final pueden usar el break y no se olviden de desactivar aquí el simplify vamos a ver de momento todo va bien a ver si aquí este dominó puede con la esfera así ok todo bien de momento a ver aquí si se separan parece que sí me parece que todo va a quedar bien a ver si nos da tiempo aquí los 250 frames son suficientes para calcular la física todo bien ok fue suficiente en caso de que no lo fuera que los 250 frames no fueran suficientes para calcular la física hasta el final lo que tendría que hacer es cambiar aquí el tamaño el número de frames para la animación podemos poner por ejemplo 300 pero también tendrían que cambiar aquí en el panel de la escena donde tienen hijit bodycache y cambiarían de también para 300 por ejemplo dependiendo de lo necesario que fuera para calcular la escena de nuevo podrían hacer alta o hacer de nuevo el break y estaría todo entonces la animación hecha terminada para después podrían poner una cámara siguiendo la caída de los dominos que igual como han visto en la animación y bueno creo que está todo espero haber explicado todo todo de de la mejor forma que hayan entendido lo que intenta explicar si tienen alguna duda pueden dejar un comentario abajo en el vídeo y nada de momento es todo por este tutorial y espero verlos en futuros tutoriales hasta entonces cuídense y nos vemos chao